de exigir a sus representantes dentro del Congreso que tomen consenso, que tomen una decisión razonada antes de emitir su voto en la reforma de la Constitución. ¿Por qué? Dentro del sistema democrático, los diputados representan a los ciudadanos de cada distrito y ahí sí está en posibilidad de exigirlo, porque ellos lo representan. Y habría que preguntar si cada una de las personas que integran este distrito está conforme con la reforma constitucional que está a punto de realizarse. Ok, sigue adelante.